este primer problema que les estoy mostrando aquí es el de que se llama problemas de costo fijo vamos a leer dice la compañía de textiles gandhi puede fabricar tres tipos de prendas camisas shorts y pantalones y la fabricación de cada tipo de prenda requiere que gandhi tenga el tipo de maquinaria apropiada disponible la maquinaria que se necesita para fabricar cada tipo de prenda se debe alquilar a las siguientes tasas la maquinaria para hacer camisas vale 200 por semana la maquinaria para hacer bermudas 150 y la maquinaria para hacer pantalones 100 por semana la fabricación de cada tipo de prenda también requiere las cantidades de tela y de mano de obra que se ven en la tabla 2 cada semana tenemos 150 horas de mano de obra y 160 yardas cuadradas de tela el costo real unitario y el precio de venta para cada tipo de prenda están en la tabla 3 formule un programa entero cuya solución maximice las utilidades semanales de gandhi entonces lo que les quiero comentar sobre esto es que este es un problema que se llama el molde típico es problema de costo fijo resulta que yo tengo que tomar dos decisiones diferentes aquí cuáles cuáles son las dos decisiones que yo tengo que tomar la maquinaria a usar esa es una y la otra falta una decisión la cantidad de prendas a producir exactamente entonces fíjense para cada tipo de prendas yo tengo que tomar dos decisiones uno si voy a alquilar la maquinaria y dos cuántas prendas voy a hacer ya pues fíjense que si yo alquilo la maquinaria tengo que pagar el costo fijo del alquiler este ejemplo el autor lo llamó gandhi growth company porque realmente en la india este tipo de negocios existen hay empresas que tienen equipos de fabricación de prendas textiles pues fabricación textiles para fabricación de prendas y los alquilan entonces uno ya me dice para la próxima semana necesito dos máquinas de coser tres cortadoras y cuatro fileteadores se las traen se las entrega se las dejan instaladas y cuando se acaba la semana la recogen entonces esto es interesante para pequeñas empresas que no tienen suficientes pedidos o pedidos con una gran frecuencia y entonces solamente utilizan el equipo cuando les llega un pedido concreto van alquilan los equipos los usan durante una o dos o tres semanas entregan el pedido y devuelven los equipos y entonces eso resulta ser interesante para ellos el dueño del equipo me dice mire yo se lo alquilo por 200 dólares a la semana pero a mí realmente no no me afecta no me preocupa si usted va a ser una prenda dos prendas o mil unidades cierto no eso no lo no lo verificó simplemente téngalo úselo por una semana y me lo devuelve cuando se acabe la semana se llama de costo fijo es porque esos 200 dólares por semana para hacer camisas hay que pagarlos sin importar cuántas prendas se hagan o sea que la decisión binaria que es alquilo o no alquilo la maquinaria para hacer cierto tipo de prenda realmente es se toma primero antes de decidir cuántas prendas yo voy a hacer pero sin importar cuántas cuantas prendas yo ahora tengo que pagar el costo de alquiler que es fijo y luego ya viene el problema de las prendas de cuántas unidades voy a hacer es fíjense en otra cosa que ocurre allí una vez que yo alquilo la maquinaria ya puedo hacer la cantidad de prendas pues que yo sea capaz de hacer con los recursos que tengo o sea que en algún punto hay que poner una restricción que me relacione la binaria con la cantidad de prendas que voy a hacer que diga más o menos que si yo no alquilo el equipo no puedo hacer unidades si más o menos hacer la cuestión entonces yo necesitaría en este tipo de problema yo necesitaría dos variables una variable binaria y una variable continua la binaria es si alquilo o no alquilo el equipo y la continua es cantidad de unidades a producir o puede que no sea continua sino entera como usted lo prefiera podría hacerlo con una variable inter pero eso es sobre este tipo de problemas de costo fijo hay alguna pregunta que no se vea un poco de problema no se vea una vez que no se vea Gracias. Gracias. ¿Cuáles conjuntos? Prendas y recursos. Prendas y recursos. Prendas. Entonces, esto será. Shirts. I know. Shirts, shorts. Empiezan por SH ambas. Hagámoslo de otra forma. Prendámosle camisas, bermudas y pantalones. Con índice I. Y los recursos son tela y mano de obra. Con índice J. Listo. Pero lo que yo les estaba diciendo aquí, bueno, los parámetros están allí, que son requerimientos de mano de obra, requerimientos de tela, precio de venta, y faltaría también el tema del costo fijo. Entonces, digamos, este nuevo parámetros. Pongamos de primero CF sub I. Y este es el costo fijo de la maquinaria para hacer producto I. Y este es el costo fijo de la maquinaria para hacer producto I. Luego, tenemos URIJ. Y esto es unidades de recurso J para hacer producto I. Ah, bueno, y yo aquí puedo calcular la utilidad del producto I. Entonces, le voy a poner UT sub I. Esto es utilidad por unidad de producto I. Y listo. Creo que allí no hay más parámetros. Entonces, hagamos nuestras variables. Yo voy a tener una variable que va a ser y eso I que vale 1. Si hago el producto I. Y pues cero, si no lo hago. El costo fijo también es un parámetro. Velo aquí está. ¿Lo pillas? El primer parámetro. Sí. Allí está. Visto. Cero. Si no hago el producto I. Y la otra variable es cuál. Las prendas. La cantidad de prendas. Entonces, lo que sí falta es la disponibilidad. ¿De qué? Parámetros de los recursos. Arriba. Listo. Ya lo ponemos. Correcto. Cantidad de unidades de producto I a fabricar. Bueno, aquí, Robert, me hace caer en la cuenta de que falta un recurso. Sí, perdón, un parámetro. Que es la disponibilidad del recurso J. Entonces, esta es. Disponibilidad. De. El recurso J. Listo. Está claro los variables. Necesitamos más. Yo creo que no. Funciona objetivo. Esta función objetivo es de maximizar o minimizar. Maximizar. Podemos maximizar Z. Igual a. Utilidad total. Entonces, en este caso. Tendremos que. Esto es la sumatoria entre todos los productos I. D. X sub I. La cantidad de unidades que yo haga cada producto. Por la utilidad de cada unidad de esas. Menos. El costo fijo. Y el costo fijo es. I sub I por. Tf sub I. Esto lo podríamos hacer en una sola sumatoria grande. Grande. Y fuera. Estoy aquí. Aquí. Ay, no me he dejado de escribir la ruma así antes Entonces lo dibujamos Listo, esa es la función de objetivo, muy bien Ahora tengo que hacer las restricciones ¿Qué restricciones tiene este problema? Disponibilidad de recursos 1 Uso de Cada recurso J Entonces Yo sumo sobre todos los productos I La cantidad de unidades que hago del producto I Por las unidades de recursos IJ que consume Y esto tiene que ser menor o igual Que la disponibilidad del recurso J Y esto de complice Para todos los recursos J O sea, dos recursos ¿Sí? Lo que va al lado izquierdo es el consumo Lo que va al lado derecho es la disponibilidad Segundo ¿Qué otra restricción tiene el problema? Que se lo puede fabricar si se alquila la maquinaria Si yo alquilo la maquinaria sub J Puedo producir Perdón, no es maquinaria sub J Es maquinaria sub I Yo alquilo la maquinaria sub I Yo alquilo la maquinaria sub I Puedo producir Unidades 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 Aquí aparece Un Un amigo que ustedes van a ver Muchos problemas Con variables enteras y binarias Y es el concepto de la M Del número muy grande Pues aquí Yo voy a decir de forma muy sencilla Que la cantidad de unidades Que yo puedo hacer Es menor o igual que La binaria de ese producto Por una M Esa M Es solamente un símbolo Esa M es Háganme cuenta Que yo estuviera diciendo Que esto es un Número muy grande Idealmente A mí me gustaría tener allí En lugar de De Y Tener La capacidad De Yo les tengo una pregunta Volvamos Volvamos acá Al ejercicio Me dicen Me dicen Que tengo 150 horas De mano de obra Y 160 De tela O sea Que yo tengo 150 Y 160 Unidades De recurso ¿Sí? ¿Cuál es la mayor cantidad De unidades Que yo podría hacer De cada producto Si me gastara Todo el recurso? Observen Yo podría hacer aquí Camisas Con 150 Hora de trabajo Y cada camisa Consume 3 horas Yo podría hacer 50 camisas Podría hacer 75 bermudas Y podría hacer 25 pantalones Por el lado de acá 160 dividido 4 Me da 40 Por aquí Me da como 53.3 Por aquí Me da 40 ¿Sí? Entonces ¿Cuál es mi M? Es el número más grande De todos estos Si no sea 75 Por ejemplo Yo podría Usar acá Una capacidad De 75 Esa capacidad Observen En este caso En particular No necesita ser Ni precisa Ni exacta Ni completamente Real Yo lo que necesito Es tener Un número ahí Un número ahí Que me diga Cómo es que voy a poner El límite De la mayor cantidad De unidades Que pueda ser De X y Cuando Y Este activo Me da muy fea La letra aquí Un número muy Grande Eso Entonces ¿Qué pasa? Hay problemas Donde sí hay Una capacidad De producción Explícita Yo no necesito Usar el número Muy grande M Sino que yo pongo Allí La capacidad De producción Leanlo De esta forma La cantidad De unidades Que yo puedo Hacer del producto Y Es menor o igual Que la binaria Del producto Y Multiplicado Por la capacidad De producción Del producto Y Si a mí me dijeran Por ejemplo Que las máquinas Vienen con una limitación De capacidad Por su diseño O por su desempeño Entonces yo podría usar Eso en lugar De la AM Si me dicen Usted puede producir Máximo 20 camisas Por semana Entonces Yo ahí pondría Para las camisas Pondría que la AM Vale 20 Y listo Bueno ¿Y qué más restricciones Tiene este problema? Creo que no tiene más Profila disponibilidad De J como parámetros Si Ya me la Me la sopló Robert Hugo Mucha ¿Qué más restricas?